Escándalo en Sálvame. Belén Rodríguez acusa gravemente al programa de machismo. Belén Rodríguez intervenía este lunes en Sálvame tras comer con María Teresa Campos. El objetivo del programa era que contara cómo había visto a la comunicadora después de la ruptura con Bigote Arrocet. Pero la entrevista acababa con ella muy enfadada a cuenta de Kiko Matamoros y arremetiendo contra el programa en general. Si bien Belén aseguraba que no quería discutir, la conversación se iba encendiendo al hablar de los motivos de la marcha de Belén de Sálvame. En primer lugar, dejaba claro el motivo por el que se marchó del programa. Tuve un problema físico, lo tuve allí, en Telecinco, y el servicio médico lo puede comprobar. Sin embargo, ya está recuperada, pero no sabe si volverá a su puesto. Dependerá de mí, de lo fuerte que me encuentre yo para enfrentarme a determinadas cosas, comentaba. Aún así, son varias las voces que apuntan a que es el fichaje de Antonio David Flores el que ha provocado su salida. Belén se niega a estar en el mismo espacio que él. Por supuesto que no quiero coincidir con él en un plató. Son dos cosas independientes. Es más, está convencida de que en Sálvame se arrepentirán de contratarle. No da juego, a no ser que hable de su vida, que es lo que lleva haciendo durante 20 años, sentenciaba. Pero el momento más tenso venía cuando acusaba al programa de machismo. Para ella, tanto Kiko Matamoros como otros colaboradores son machistas absolutos. Ante estas palabras, Carlota Corredera tomaba la palabra. Todos cometemos excesos, pero calificar a todos los hombres de machistas y de hacer aquelarres contra una mujer no es justo. Yo no soy perfecta, pero como presentadora y desde mi responsabilidad, aquí se le paran los pies a quienes cometen estas tropelías, replicaba Carlota a Belén Rodríguez. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.